En dos sectores del corregimiento Los Potreros se presentaron incendios forestales que amenazaron con llegar a zonas habitadas. Gracias a la intervención del grupo de bomberos de Sonzón, la conflagración fue apagada. Según reportaron los habitantes de la zona rural donde se presentó el incendio, este comenzó aproximadamente a las 11 de la mañana del pasado martes 13 de febrero. El incendio comenzó en la vereda La Nubia a más o menos 2 de la tarde. Nos informó el secretario de gobierno de la situación que estaba pasando en esta vereda. Nos desplazamos hasta el sitio logrando controlar la zona afectada. Allí solamente hubo una persona afectada, un solo propietario, los cuales nos manifestaron que eso fue por una quema que se le salió de control, más no saben quién fue la persona que realizó la quema, ya que esa propiedad estuvo afectada indirectamente. La quema la realizaron en otro lado, pero se les pasó a la propiedad de ellos. Allí se logró controlar, sin embargo, por la parte climática y por cómo tenemos en ese momento todo el terreno, ese incendio se nos pasó para el Llano Cañaveral, entonces se controló en toda la parte de La Nubia. Apenas controlamos ahí, ya nos desplazamos hasta la vereda del Llano Cañaveral para poder controlarlo allá. En la vereda del Llano Cañaveral la situación fue más compleja, esto debido a las condiciones del terreno y su difícil acceso, así como la hora en la cual el Cuerpo de Bomberos pudo acudir al sitio. Allá tuvimos dos personas afectadas, dos propietarios, en total son más o menos 25 hectáreas afectadas, entre ellas árboles nativos, rastrojos, también los potreros. Nos manifiesta la comunidad que por estos lugares son muy frecuentes varios tipos de culebras, las cuales se pudieron ver afectadas igual que los pajaritos. Entonces la recomendación que ya tenemos desde siempre es no realizar este tipo de quemas ya que se nos salen de control y mucho menos en este momento que estamos presentando todo lo del fenómeno del Niña. El incendio en la vereda del Llano Cañaveral pudo ser controlado ya en horas de la noche. También gracias a que en la zona se presentaron algunas precipitaciones. Nosotros salimos para allá en el momento que nos informaron, allá nos encontramos con los propietarios de la zona afectada, los cuales nos acompañaron hasta el sitio para poder controlarlo. Nosotros siempre trabajamos de la mano de la comunidad. Salimos de la novia aproximadamente siendo a las seis y media de la tarde, ya el lugar que seguimos para el Llano Cañaveral, del cual nos devolvimos a las doce y media de la mañana, logrando pues controlar la parte que nos quedaba de fácil acceso, ya que teníamos una que era de puras peñas. Entonces el personal no podía ingresar al sitio y menos pues por la noche, porque nos quedaba mucho más complicado, era una de más riesgo. El llamado reiterado del Cuerpo de Bomberos de Sonzón a todos los habitantes del municipio, especialmente de las zonas rurales, es a no realizar las llamadas quemas controladas que pueden terminar en incendios fuera de control.